Saludos muchachos, vamos a echar aquí otro ratillo de este diciembre loco con el tío Macapeta y sus vídeos diarios me preguntaba a un amigo que bueno me comentaba que había estado mucho tiempo consumiendo digamos medicamentos como el ibuprofeno y el paracetamol dos medicamentos como siempre os digo que no hay sin veneno tanto una planta medicinal como un medicamento de la farmacia como un alimento como una bebida o incluso una idea pues según en la dosis que la tomes pues puede ser bueno para ti o eso una adicción que te domine y se adueñe de tu cuerpo por decirlo de alguna manera ya digo que como no hay sin veneno pues hay veces que el tomar un medicamento si ya digo tanto si es natural una planta medicinal como si es un medicamento de la farmacia durante excesivo tiempo todos los días muchos casos meses o incluso años pues puede a la final acarrearte algún tipo de problema porque nada en exceso es bueno ya digo que me preguntaba si había algo para bueno protegerse un poco contra estos medicamentos de que los tenga que tomar estos u otros e incluso alguna forma de desintoxicarse de estos digamos de estas sustancias que pueden eso ir acumulándose en el organismo las que no pueda desechar e ir creando cada vez esos diversos problemas estas u otras vamos a hablar en primer lugar vamos a hablar en primer lugar vamos a hablar de quema un poquito de un alimento que como veis es en apariencia similar a la patata y que es el boniato o batata seguro que allí en las américas lo conocéis todo el mundo aquí bueno hay mucha gente que lo conoce sobre todo gente mayor pero gente joven hay muchísima gente que no conoce el boniato ya digo que allí en las américas es un alimento quizá también eso junto con la patata de los más importantes de los más conocidos y de los más apreciados de allí de allí de las américas eso lo trajeron bueno ya sabéis los europeos durante aquella dicen colonización y historia bueno esa ya sabéis que es otra historia pero ya digo vino de las américas aquí a europa este alimento nos va a ayudar debido a las sustancias que tiene nos va a ayudar a ir eliminando ya digo quizá poco a poco sustancias de nuestro cuerpo de por ejemplo medicamentos como el paracetamol ya digo que no es ningún milagro producto milagroso pero sí debido a su eso antitoxinas es antitoxina y va a ir eliminando no sólo esas toxinas de esos medicamentos sino incluso toxinas que podamos por ejemplo respirar en el ambiente que trabajemos ambientes peligrosos que hay en muchos trabajos pues es un alimento que nos protege nos inmuniza sobre muchas agresiones del exterior a nuestro organismo incluso hay investigaciones ya sabéis que lo señalan como bueno para prevenir y luchar contra enfermedades por ejemplo contra distintos cánceres no es extraño porque es rico en vitamina c ya sabéis que la vitamina c es uno de los elementos o quizá el elemento más grande contra la lucha contra el cáncer y eso ya sabéis hay incluso un premio nobel que luego bueno se lo dieron por eso por descubrir que la vitamina c alcaliniza el cuerpo y en un cuerpo alcalino no puede existir la enfermedad ni el cáncer ni ninguna otra los flavonoides que sabéis que se encuentran en muchas plantas pues también hay investigaciones que lo señalan como buenos para luchar ya digo para la lucha natural contra los cánceres y demás y también es rica en flavonoides esta batata o boniato es bueno buena para eso para los huesos al igual que hablamos del magnesio el calcio y todo este tema en los vídeos anteriores también es buena para los huesos es buena para la vista es buena para la piel ya digo tiene antitocinas tiene muchos antioxidantes lo que ello reporta el beneficio total de nuestro organismo y nuestro bienestar ya digo que es un elemento es un alimento que nos va a reportar diversas diversos beneficios por sus propiedades por ejemplo aunque podría parecer lo contrario porque ya sabéis que la patata pues bueno tiene distintos azúcares y demás y para los diabéticos no es muy aconsejable pues este boniato incluso es debido a sus especiales características incluso en algunos casos bueno consumo moderado bastante moderado pues se recomienda que se puede comer para ciertos diabéticos por decirlo de alguna manera incluso daros cuenta que hay algunos elementos que son raros de encontrar en el mundo digamos vegetal hay algunas vitaminas que son casi imposibles de encontrar en el mundo vegetal hay algunos aceites esenciales que son difíciles de encontrar en el mundo vegetal pues esta batata o boniato es bueno tiene uno de esos aceites esenciales raros de encontrar digamos en el mundo vegetal y que ya digo aquí si podemos encontrar tiene muchísimas propiedades o sea esta batata la podemos consumir para muchísimas acepciones es buena por ejemplo para una cosa que no es buena es para si bueno estáis tenéis piedras en el riñón o eso soy propensos a crear piedras en el riñón y demás no es buena la batata o sea para otros temas ya os digo que va estupendamente bien pero si tenéis problemas de ese tipo pues mejor que consumáis otro tipo de alimentos y buscáis otro tipo de eso de beneficios como os he contado además de eliminar toxinas y demás también nos podemos proteger digamos contra esas agresiones que podamos sufrir de medicamentos de distintas formas por ejemplo dos plantas que nos van a venir muy bien para protegernos si nos tomamos algún medicamento que pueda ser agresivo por ejemplo contra el estómago y demás pues tanto en infusión como si la consumimos eso en ensalada o como la queramos consumir el cardo mariano y el diente de león nos van a venir muy bien para todos estos temas nos van a ayudar a eliminar muchísimas toxinas a protegernos contra agresiones de eso de medicamentos o sustancias agresivas ya digo incluso las que podamos encontrar en el ambiente el cadmio al parecer según hay investigaciones que revelan que también ayuda a eliminar el cadmio de nuestro organismo o sea es un elemento que nos va a ayudar de muchas formas a reforzar nuestro sistema inmunológico a desintoxicarlo ya digo tiene antitocinas tiene antioxidantes va a rejuvenecer nos va a ayudar a rejuvenecer nuestro organismo en muchos aspectos y bueno muchachos pues yo creo que aquí dentro de estos vídeos que vamos haciendo diariamente en este diciembre loco pues aquí hemos visto algunas cosillas más sabéis que si no es pues no pasa nada pero como bueno llevamos uno de retraso sabéis que al principio de los primeros días hubo un día que no tuve la oportunidad de hacerlo o de que quise hacerlo ya había hecho tarde y como llevamos uno de retraso a ver si un día de estos una noche de estas ya sabéis a las 12 de la noche a las 24 00 o a las 00 am o a las 24 00 pm ya sabéis normalmente lo hemos hecho viernes sábado de que acaba el viernes y empieza el sábado aquí en el horario de España y a ver si un día de estos lo mismo puede ser esta noche que puede ser mañana pasado un día de estos de estos festivos de navidad pues a ver si podemos hacer eso un directo y echar un ratillo cuando charlando los amigos de lo que se vaya poniendo ya iremos viendo y bueno muchachos ya os digo que este este boniato tiene muchísimas propiedades tiene distintos minerales como os cuento el potasio el hierro el manganeso el cobre tiene vitaminas A, B, C además incluso potencia la acción el poder de la vitamina C por ejemplo en nuestro organismo es buenísimo para muchísimas cosas siempre ya sabéis de que vayáis a consumir algo que queréis entrarlo habitualmente en vuestra dieta habitualmente no quiere decir que lo esté consumiendo a todas horas eso ya es eso excederse de cualquier tema y ya digo pues que ya hemos hecho un ratillo y felices existencias que ya sabéis que para mí la feliz existencia es mucho más que felices fiestas un feliz cumpleaños y felices historias de estas y como os cuento siempre muchachos pues eso que somos uno que soy otro tú y